Señoras y señores, ha llegado el momento del descontrol Que tenemos DJ rápidamente Que comienza la fiesta Mesa que más aplauda Sa, 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 vi a tu xa, vi a tu xa Mesa que más aplauda Sa, 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 vi a tu xa, vi a tu xa Mesa que más aplauda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!